Pasión Moquegua Pasión Moquegua Pasión Moquegua Olvídame, lo mismo haré, vete ya Olvídame, lo mismo haré, vete ya Un saludo especial para todos los mineros del Perú De la agrupación musical Pasión Moquegua para ti Estás jugando con mi amor porque te estás burlando En vez de quererte más, más te estoy odiando Tú no tienes corazón, solo te gusta engañar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Basta ya, basta ya, te mentira Que no quiero sentir tanto por tu amor Basta ya, basta ya de tus juegos Olvídame, lo mismo haré, vete ya Olvídame, lo mismo haré, vete ya Y nos vamos recorriendo Por los distritos de Chuña, Yunga, Yohata Por el distrito de Coalaje Me dices que te olvide Y no te dices cómo Me dices que lo nuestro no puede continuar Me dices que te olvide Y no te dices cómo Me dices que lo nuestro no puede continuar Que si tú lo sabes Quiero que me digas Cual es la manera para olvidarte Que si tú lo sabes Quiero que me digas Cual es la manera para olvidarte Para olvidarte No pidas que te olvide en estos momentos Porque me atormenta tu ausencia Solo sé que algún día aprenderé a olvidarte Enséñame, enséñame a olvidar Enséñame, enséñame a olvidar Y yo solo sé amar Y yo no sé olvidar Enséñame, enséñame a olvidar Enséñame, enséñame a olvidar Y yo solo sé amar Y yo no sé olvidar ¿Cuál es la manera para olvidarte? Dime amor, ¿cuál? ¡Enséñame! Simplemente charito del Perú Olvídame Porque lo nuestro no funciona Esto ya se acabó Adiós Y que te vaya bien Me dices que te olvide Y no me dices cómo Me dices que lo nuestro no puede continuar Me dices que te olvide Y no me dices cómo Me dices que lo nuestro no puede continuar Que si tú lo sabes Quiero que me digas ¿Cuál es la manera para olvidarte? Que si tú lo sabes Quiero que me digas ¿Cuál es la manera para olvidarte? Para olvidarte Les canto con cariño Para mi público querido Charito del Perú De la agrupación musical Pasión Monquegua Vamos Grover Con esa guitarrita Enseñame 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 a olvidar Enseñame Enseñame a olvidar Y yo solo sé amar Y yo no sé olvidar Enseñame Enseñame a olvidar Enseñame Enseñame a olvidar Y yo solo sé amar Y yo no sé olvidar Y aquí está Tu agrupación musical Pasión Monquegua Yorz Arias Mario Quispe Luis Fernando Rosario Arias Grover Arias Y Javier Chile Para ti Para ti Gracias por ver el video.